El director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean-Louis Rodríguez, solicitó hoy auditar la gestión 2017-2020 de su antecesor Víctor Gómez Casanova, esto a raíz de todas las denuncias que él ha venido haciendo en los últimos días luego de asumir esa posición de que encontró un déficit de más de mil millones de pesos, deudas, todo un desastre en esa institución. Así es, mediante una comunicación escrita al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez y a Luis Rafael Delgado Sánchez, Contralor de la República, pidió realizar las auditorías por separado a esta institución. El incumente señaló que pidió a la Contraloría de la República realizar también una auditoría ordinaria de la gestión 2017-2020 en facultad de ese despacho como órgano superior del control externo de los recursos públicos. La Autoridad Portuaria Dominicana tiene actualmente una deuda excesiva que suspere los 1.500 millones de pesos. De ese monto, cerca de 800 millones corresponden a pagos de prestaciones laborales de pasadas administraciones. A pesar de que esto ya es de conocimiento público, Víctor Gómez Casanova por ahora se mantiene en silencio y pues hasta los momentos no ha dado ningún tipo de declaración ni ninguna declaratoria al respecto ni tampoco ha respondido a la gran pregunta de dónde está todo este dinero que no se encuentra. Realmente él está en el deber o en la obligación de dar una explicación a este país sobre esta denuncia que está haciendo el actual director de la Autoridad Portuaria Dominicana, el exdiputado Jean-Louis Rodríguez. Realmente el caso de Jean-Louis o de la Autoridad Portuaria Dominicana no es el primero que se denuncia en esta gestión que encabeza el presidente Luis Abinader. Hay un sinnúmero de instituciones más que se ha venido denunciando de que se cometieron muchas irregularidades, dejaron déficit por doquier, incluso cargaron con informaciones valiosas y las que no se llevaron la destruyeron. Realmente esta solicitud que él hace a la Cámara de Cuentos o de cuentas, digo cuentos porque las auditorías, estos informes sobre el manejo presupuestario de las instituciones públicas, más que para servir como base de sustento, de proceso, de expedientes, de llevar a la justicia a quienes cometen irregularidades, se han convertido en verdaderos cuentos porque no han pasado de ahí. Pero vamos a ver si ahora las autoridades se ponen las pilas en ese sentido y se comienzan a realizar auditorías serias que se realicen de manera seria, de manera transparente y bien sustentada y que luego sean llevadas a la instancia correspondiente. En este caso el Ministerio Público, quien va a proceder ya de manera judicial, judicialmente para encaminar estos procedimientos. Pero es extraño que Víctor Gómez Casanova no se haya referido al tema. Es un tremendo orador, además de dirigente político, es periodista. El silencio llama poderosamente la atención. No sabemos si él va a esperar que se realice la auditoría para fijar una posición. Pero lo cierto es que se le está cuestionando, se le está criticando, se le está exigiendo que esclarezca esta denuncia o esta afirmación que ha hecho su sucesor, ya Luis Rodríguez, en la autoridad portuaria dominicana. Sí, yo creo que estas auditorías tienen que hacerse lo más pronto posible porque por un lado se roban los discos duros y se pierde información y por este lado entonces dejan un carro con una deuda excesiva de la que nadie tiene razón de hacer, de la que nadie tiene respuestas. Yo creo que él como exdirector debe adelantarse y dar la cara y responder dónde está todo ese dinero, qué se hizo con todo ese dinero, a qué bolsillo fue a parar realmente. Sí, sí, porque de qué se debe esta deuda. Él como exdirector pues tiene que dar la cara y responder ante todas estas acusaciones que se le están haciendo. Es un poco chocante también ver estos altos niveles de déficit, deuda y cuantas diabluras más en una institución como esa que se supone es autosostenible o autosuficiente porque es recaudadora de fondos para el fisco, o sea, el Estado Dominicano. Se habla de que es la autoridad portuaria dominicana, o sea, el ente responsable de manejar, de tutelar lo que son los puertos del país, que es un área muy sensible, muy sensible, muy compleja, pero a la vez muy importante porque de ahí dependen muchas cosas. Esa es la puerta de ingreso para todo lo que llega aquí al país. Es que partiendo justamente de eso, si es una institución autosostenible, ¿cómo me explicas que haya una deuda tan grande de la que nadie tiene respuestas? O sea, si tú sumas no da, o sea, no te da la ecuación. Está en la obligación, Víctor Gómez Casanova, de responder de manera satisfactoria, convincente, explicar de manera detallada qué es lo que ha sucedido bajo su gestión en la autoridad portuaria dominicana, porque se está hablando muchísimo, se están diciendo muchas cosas, y eso lo hace a él caer en el descrédito público, su imagen, todos estos cuestionamientos. Entonces, realmente, y es un joven que ha tenido una trayectoria política de sombras y luces, que hay quienes entienden que es de más sombras que luces, pero no puede terminar de esa manera, y si la Cámara de Cuentas realiza esta auditoría, esta experticia, y se comprueba que hubo dolo, que hubo irregularidades en el manejo de la cosa pública en la autoridad portuaria dominicana, entonces será llevado a los tribunales para que responda por estas imputaciones usted, Víctor Gómez Casanova. Y debe evitar eso, debe tratar de explicar, sustentar con claridad meridiana, realmente, qué es lo que ha sucedido, por qué este déficit, por qué todas estas deudas de ese monto tan alto que sobrepasa los mil millones de pesos.